Messi, Depol, Lo Celso, a robar, a robar Gustavo, a robar la vuelta a Gustavo, tocando el barrio corto otra vez para Depol, toca la vuelta a Talo Celso, le queda para Lionel Messi, va cerrando, primero a Yerfina, lo aguanta, le pega, ¡oh! ¡Gol de la Uta Martínez, gol de Argentina, ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Martínez, al menos a los seis minutos de la primera parte! ¡Qué descuido defensivo, señoras!